del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Nosotros generalmente comentamos las encuestas de la Universidad de San Andrés y las de Poliarquía. Esta para mí es una novedad, primera vez que la recibo. Y tiene algunos datos interesantes. Dice, por ejemplo, hay una pregunta, con relación a sus gastos personales, ¿cuál es el rubro que más le preocupa todos los meses? Y la respuesta es novedosa, porque no es ni los servicios públicos ni los alimentos. Es el alquiler. O las expensas, claro. El alquiler. Causing, digamos. El alquiler por 34%. Después viene la medicina prepaga. Y recién después vienen los servicios públicos y vienen los alimentos muy por debajo. Segunda pregunta, ¿ha modificado sus hábitos de consumo en los últimos meses? Contundente. Sí, 83%. Y eso nos incluye a todos, ¿no? Incluso a mí mismo. Tercero, ¿cuáles son los consumos en los que han realizado mayores reducciones? Y también la respuesta es interesante porque no son los alimentos, es la indumentaria. Claro, claro. Bueno. Que eso tiene que ver naturalmente con los precios disparatados que tiene la ropa en la Argentina, ¿no? Bueno, cuarta pregunta. ¿Cómo describiría su estado de ánimo respecto del futuro del país? Muy optimista, 18% y optimista, 32%. Da 50% entre optimistas y muy optimistas. Y pesimista y muy pesimistas, 27% y 16%. O sea que el muy pesimista es una minoría, 16%. Sumados dan 43%, que significa el 50% o 43% que son optimistas respecto del futuro argentino. Esta pregunta, la pregunta es correcta, la respuesta es insólita. En 2025 habrá elecciones legislativas. ¿Le parece que será importante el resultado? No, 42%. Es notable, ¿no? Es una elección fundamental la de medio termino del año que viene. Y a la gente no le interesa. Después discutiremos por qué no le interesa, está bien o está mal, pero la respuesta es no. Sí, apenas 39%. ¿Cómo se imagina, sexta pregunta, que será económicamente el 2025 para el país? Y acá hay una respuesta muy favorable al gobierno, ¿no? Mejor, 42%. Igual 18%, sumados dan 60%, entre igual y mejor. Y peor, 33%. Los optimistas y los pesimistas. Bueno, optimistas y pesimistas ganan por mucho los optimistas, ¿no? Y por último, la última pregunta es, con respecto a la inflación, ¿cree que subirá, se mantendrá igual o bajará en 2025? Bajará 41%, es la última, perdón. Igual 35% y que va a subir apenas 22%. Es una encuesta que no pregunta directamente por el presidente Milenio y por su administración, pero sugiere que, a pesar de algunas caídas que han registrado encuestas más directamente vinculadas con la política, muestra un escenario positivo para el gobierno, ¿no? Esto es con independencia de lo que yo piense. Entonces, estoy solamente comentando una encuesta muy interesante, hecha, repito, por la Universidad de Belgrano, que es la percepción de la actualidad económica de los argentinos. Bueno, segundo asunto. Y el tercero es muy complicado, pero lo voy a solamente anunciar. Segundo tema. La política argentina, evidentemente, ha empezado a moverse, ¿eh? Naturalmente, de cara a las elecciones que la gente dice que no le interesan mucho, ¿no? Que son las elecciones de menor término del año próximo, para las que falta exactamente un año. Por alguna razón pasa eso, probablemente porque hay, bueno, alguna encuesta que ha mostrado algún desclive del gobierno, no en este caso la Universidad de Belgrano, porque eventualmente mucha gente supone que la economía argentina finalmente no se recupera y eso ofrece una oportunidad para competir electoralmente con el gobierno, por lo que sea. Pero evidentemente ese congelamiento producto de la bomba atómica que fue o que significó el triunfo de Milley, que derrumbó todo un orden político en las elecciones del año pasado, ha comenzado a moverse. Y estamos viendo eso de manera visible. Por ejemplo, ha habido en las últimas horas dos movimientos muy significativos. El primero es el de Macri y el segundo el de la señora Kirchner. Curiosamente son dos movimientos importantes producidos por dos expresidentes, que tal vez deberían estar retirados, ¿no? O escribiendo libros o dando conferencias en el mundo o participando de debates universitarios. Pero en la Argentina los expresidentes nunca se retiran, ¿no? Sacando el caso de De la Rúa, que estuvo un final muy dramático. En general, fíjense los casos de Alfonsín, de Menem, ¿no es cierto?, del propio Néstor Kirchner, de Cristina y de Macri, ¿no? Sacando a Alberto Fernández y De la Rúa, los expresidentes siguen en la Argentina muy activos. En el caso de Macri, lo que estamos viendo es que Macri ha sido prácticamente cooptado, no sé si Macri, pero sí por lo menos su partido, por la libertad avanza, ¿no? Y de hecho, el apoyo que ayer el presidente Macri o el presidente Macri brindó al veto del presidente Milley indica que si hay una pulseada entre Macri y Milley, es evidente que la va agarrando Milley por mucho, ¿no? Por mucho. Es como que, a veces me imagino que, yo no hablo mucho con Macri últimamente, pero debe estar en una posición muy incómoda, ¿no? Porque él se resiste, evidentemente, a algunas cuestiones. Lo tiene Santiago Caputo, este joven tan influyente, evidentemente, en una puja política. Y su partido se mueve con independencia de lo que haga Macri, ¿no? Fíjense, el caso de Patricia Bullrich o el caso de los legisladores que apoyan ahora el veto del presidente Milley a la ampliación de los fondos universitarios. Quiere decir que de los dos expresidentes, uno está aparentemente subsumido, ¿no es cierto?, al momento, por ahora, al menos por ahora, digo, al movimiento de la libertad de avanza. Y en el caso de la señora Kirchner, ha anunciado que aspira a algo que era impensable, que era presidir el PJ, ¿eh? Siendo que ella había sido muy, no solamente crítica, sino despectiva, ¿no es cierto?, respecto de la naturaleza del partido judicialista, ¿no es cierto? Y se enfrenta a, bueno, a dos movimientos dentro del peronismo, uno encabezado por Kicillof y por el señor Quintela, el gobernador de la provincia de Rioja, Ricardo Quintela, y otro, eventualmente, de un movimiento de algún sector del peronismo llamado republicano o sensato, si es que tal cosa existiera, ¿no es cierto? Yo me imagino que si aquí se impone la señora Kirchner, va a ocurrir lo que ocurrió siempre, ¿eh? Todo el peronismo irá detrás de la señora Kirchner. Por lo tanto, este... Me da la impresión de que empieza a dibujarse un escenario que no tiene nada de novedoso, ¿eh?, porque tiene un antecedente, que es una confrontación, una polarización, un enfrentamiento, una disputa entre el presidente Milley y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Esto ya pasó, ¿no?, y este formato fue el que gobernó la Argentina durante 20 años, que fue el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, el kirchnerismo y el macrismo, que viene ahora a replicarse con un sustituto, que en vez de ser Mauricio Macri, es Javier Milley, ¿no? Entonces, el formato que aparenta dibujarse en el escenario sugiere que un Macri más subsumido de la libertad avanza y una señora Kirchner eventualmente triunfando en una interna del justicialismo nos muestra un escenario de confrontación entre Milley y Cristina Kirchner. Quiere decir que otra vez Argentina va a concentrarse, a ver, lo voy a decir en mis términos, por ahí exagero un poco, pero entre dos posturas básicamente extraviadas, ¿no?, en donde, bueno, se van a, a ver, se van a decir cualquier cosa, es decir, el debate público volverá a estar degradado como consecuencia de una posición extrema, ¿no? Y lo que eventualmente puede sufrir con esto es la economía, porque si algo necesita la economía argentina es alguna certeza respecto de que los movimientos de la política no vayan dramáticamente de un lado para el otro, ¿no? Con la independencia de que el gobierno de Presidente Peleí está haciendo la cosa mejor o peor, estamos claros que hay más o menos un rumbo que, sacando algunas insensateces, es bastante claro, si supera el fiscal, la baja en la inflación, la desregulación de la economía. A pesar de que, de los, a ver, de los tres grandes obstáculos que Milley heredó en términos del descalabro, esto es el déficit fiscal, el CEPO y las retenciones, ha comenzado a desarmar solamente uno de ellos, que es el déficit fiscal. Las retenciones y el CEPO, por el momento... Buena salud. Siguen gozando de muy buena salud, ¿no es cierto? El otro día voy a visitar al presidente de una compañía muy importante de autos y, viste, que los empresarios te preguntan, dígame, ¿cómo la ve? Sí, claro. Entonces, esta señora me dice, dígame una cosa, ¿vos creés...? Vos querés terminar la pregunta, ¿eh? La primera pregunta que me hizo, y quiero que era la única que le importaba, ¿no? ¿Vos creés que Kicillof puede ser presidente? Sí, claro, claro. Yo dije, mira, qué sé yo, no tengo idea. En la política es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en el futuro. El futuro se ha vuelto impredecible en todos lados, ¿no? Pero claro, a esta persona le importaba esto porque tenía que explicarle a sus accionistas en Estados Unidos si invertir o no en la Argentina puede tener alguna seguridad porque se invierte ahora bajo el formato de un país que puede ser un poco más sensato en materia económica pero dentro de tres años vuelve el extravío, el tipo de afuera le dice, no, mire, espere, que pase de vuelta el extravío, ¿no es cierto? Entonces, esta confrontación que aparenta dibujarse en el escenario, esto es Milley-Cristina-Kirchner puede ser muy útil para ellos, ¿no? Es más, Cristina puede quedarse con todo el peronismo y Milley puede quedarse con todo el pro, ¿no? Y con inclusive hasta con parte del radicalismo. ¿Es bueno eso para los argentinos? Y me parece que no, porque ninguna de las dos partes que pueden protagonizar esta eventual pugna política tiene noción de la relevancia que significa el capitalismo democrático. Esto es que las reglas del capitalismo se mantengan electoralmente con el paso del tiempo y que Argentina no pase de un formato más o menos sensato en materia fiscal a otro extravío.